En esta ocasión estamos de regreso a uno de los estadios que más me gustó de aquella vez que visitamos la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol. El día de hoy es muy especial ya que se juega el partido inaugural de la Liga 2022 aquí en Durango, México, en el Estadio Francisco Villa. Es un parque recién remodelado del cual les voy a dejar un video donde lo recorrimos de arriba abajo y todas las entrañas de este lugar. Pero en este otro video vamos a ver cómo es el juego inaugural, la experiencia que nos tiene esperada esta directiva que dicen que va a estar muy buena, va a haber espectáculo, va a haber mucho ambiente. El estadio va a estar a reventar, por ahí dicen los rumores que yo lanzaré la primera bola, veremos si es cierto. Yo soy Acer Trujillo y en esta ocasión vamos a pasar un día en el partido inaugural del Estadio Francisco Villa aquí en Durango. Esto al lado de mí es una fila de casi dos años. ¿Por qué dos años? Porque desde 2019 no estaba el Francisco Villa a su máxima capacidad. Hoy es el día inaugural, faltan dos horas para que se aviente la primera pelota, las puertas están a punto de abrir, la gente está emocionadísima. Nos prometen un gran espectáculo, hoy es un día muy especial aquí en Durango, regresa el béisbol al 100% y qué mejor que con un renovado Francisco Villa. Entonces ya quedó, perfecto, ahí está el trato. Bien todos, la primera sorpresa de la noche, mi representante acaba de llegar a un acuerdo con los generales de Durango. Soy la flamante contratación como nuevo pitcher para la primera bola. Estaré en el Montículo y nos veremos más adelante. Es una noche llena de sorpresas, al día de hoy estará la inauguración, estará el protocolo de bienvenida de la temporada 2022, estará el ejército, habrá una gran bandera, ya lo verán a continuación. En segundo lugar estará la flamante presentación de los jugadores de la temporada 2022 de los generales de Durango. Y en tercer lugar estaré yo, su servidor, lanzando la primera bola. Así que cuídate Walker Buehler que ahí te voy a las grandes ligas. ¡Gracias! Estamos a unos segundos de lanzar la primera bola, la verdad me siento un poco nervioso. No practiqué mucho, bueno sí un poquito, pero recuerden que yo soy todo un antiatleta, ya me han visto en varios videos que agarro el balo, que agarro la pelota y nunca faltan los comentarios de qué onda con este cuate, no sabe ni lanzar, no sabe ni bantear, no sé, lo acepto, se van de atleta, pero la fuerza de todos ustedes, querida comunidad, está conmigo. ¡Gracias! 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 Pero ¿por qué es tan importante el juego inaugural? En el béisbol existe una tradición como en muy pocos deportes y esto es que el primer juego de cada temporada como local es muy muy importante, es un día muy esperado y muy especial para todos. Se hace una fiesta y mucha parafernalia alrededor de este, la gente llega entusiasmada, ve a sus amigos con los que sentaba todo el tiempo, se reencuentra con el equipo, con la afición, después de seis meses de espera. Entonces, cada equipo lo hace a su manera, a veces hay fogos artificiales, a veces hay bandas invitadas, a veces hay personas famosas, a veces hay muchas dinámicas, hay regalos y demás. El estadio Francisco Villa poco a poco se va llenando, la gente está allá afuera esperando, falta alrededor de una hora más o menos para el partido. Entonces, vamos a ver que nos tienen preparados porque por ahí dicen que va a ser una fiesta aquí en Durango. Hacemos un regalo. Acabamos de comprar un boleto para la rifa por cinco pesos, vamos a participar por un jersey y una playa. Un jersey y una gorra. Lo riparán en la séptima entrada, ganaremos. ¡Ganame! 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 Como ya les había mencionado en el video pasado sobre las remodelaciones del estadio Francisco Villa y el trabajo que ha hecho la directiva para modernizar el equipo, los generales regresaron a la indumentaria con la tría de colores de verde, amarillo, blanco, que en este caso es negro también el de visita. Ahí me encantó. Entonces, ustedes me voy a probar a ver si nos lo llevamos. Lo bueno de cuando hay estadios llenos es que hay mucho ambiente. Lo malo es que las filas son muy, muy largas. Ahorita llevamos muchos minutos. Vean cómo está la fila para todos los locales de comida. Estamos a punto de comernos unas quesabirrias. ¡Ganame! ¡Suscríbete al canal! Todo la labor que ha hecho el equipo creativo para mejorar la experiencia del aficionado Desde las integraciones y las dinámicas que hay dentro de la cancha Desde todo lo que hay en la pantalla, que la kisscam, que la gente que baile Todas las actividades, todo lo que está también en el audio Todo lo que hace que esta experiencia sea única y que a la gente le encante venir al béisbol Desde eso hasta las señalizaciones que hay en el estadio Forman parte de un todo, está integrado completamente de una manera como pocas veces La verdad mejora mucho la experiencia desde la última vez que vine Han hecho una gran labor en eso, felicidades Yo me siento muy feliz aquí ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad, el partido dentro del Diamante de Juego ha estado buenísimo, ha habido home runs, ha habido hits, ha habido errores, ha habido de todo el marcador, va hasta el momento 8-7 de favor de Durango, pero está superado por el partido que hay dentro de las gradas, donde la gente está divirtiendo como nunca, ahorita están jugando a avienta el sombrero y donde caiga, velo pasando, velo pasando, este sombrero ha dado vuelta a todo el estadio. Y así nos despedimos de este espectacular juego inaugural desde Durango, muchas gracias si llegaron hasta acá, yo me la pasé espectacular, fue grandioso estar aquí en el opening day de los generales, disfrutar este hermoso estadio con todas sus renovaciones, espero les haya gustado el video, muchas gracias a la directiva, muchas gracias al equipo de marketing del equipo, muchas gracias a todos los que me dejaron estar aquí, a todos ustedes que si no fuera por ustedes no estaríamos acá, espero les haya gustado, si pueden darse una vuelta, es una experiencia espectacular, entonces los voy a dejar con el espectáculo que tiene preparada la directiva, para que les guste, va a estar increíble, va a estar impresionante, yo soy Yacer Trujillo, muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima. ¡Gracias!